En 22 estados en contracción, ya. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también en esta hora cómo está el movimiento inflacionario. Estados Unidos en azul, en negro Reino Unido, Japón en rojo, amarillo para el euro, Brasil, gráfico de Rubin Brooks de IEF, Brasil en violeta. Brasil, economía exportadora, notando ya también el movimiento deflacionario. Japón empezando a juntarse con la inflación del resto del mundo. Algo histórico, miren el movimiento de subida. Y Europa liderando por la demanda interna el movimiento de bajada. Solo Estados Unidos, línea negra, se mantiene por encima de ellos inflacionariamente. ¿Por qué? Estímulo, estímulo, estímulo. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también que estamos a puntito de entrar, gráfico de CNN, alrededor de la extrema codicia. Está eso a punto de pa, 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 pum, para abajo. Lo tenemos en codicia, estamos volando hacia extrema codicia. Momento en el que se pierde el norte en el mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también el movimiento de Bank of America, Global Fund Manager, encuesta, alrededor de, como ven, el apetito de riesgo en el momento actual. Marzo del 24, creciendo al nivel prácticamente de 2013. Marzo del 21, a tope de riesgo. Diciembre del 17, a tope de riesgo. Estamos caminando hacia esa sensación de que estamos en un entorno de avaricia total, de codicia extrema. Estamos caminando hacia ello. El anterior gráfico y este nos reflejan que los gestores van a invierte, invierte, invierte. Un gráfico más solo, antes de ver titulares del día, alrededor de lo que se va viendo con el movimiento de objetivos de la economía china. Se espera un crecimiento en 2024, como veíamos, del 5%, sin haber un cambio importante en ese reporte por parte del gobierno chino. Notitulares del día.